Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Dos nuevos casos de coronavirus fueron detectados en Guanajuato durante las últimas 24 horas. Los dos nuevos casos están ubicados, uno en la capital del estado y otro más en Irapuato. De acuerdo a la actualización de cifras de la Secretaría de Salud de Guanajuato, hasta las 2 de la tarde de este viernes también reporta 262 casos en investigación y 744 descartados. León continúa la cabeza en los casos positivos, pues 30 de ellos se han reportado en este municipio. Le siguen Irapuato con un total de 7 casos y Celaya con 4. Por primera vez, el municipio de Jichú entró a las estadísticas con un caso en análisis como sospechoso de tener coronavirus. Un extraño viernes de Dolores vivió Guanajuato capital por las medidas de contingencia que se tomaron por el COVID-19. Y aunque se continúa con la tradición de levantar altares a la Virgen de Dolores, esta vez, como ya se había anunciado, no se celebró la fiesta de las flores. Así, a las 9 de la mañana, hora en que invariablemente en otros años hubo tumultos en la zona del Jardín de la Unión y calles aledañas, esta vez, por la pandemia, la zona lucía con poca gente, pues la gran mayoría se quedó en su casa. La tradición que arrancó desde 1885 en la ciudad de Guanajuato, en donde la gente adornaba altares tupidos de flores, tendrá que verse hasta el año entrante. Ante las afectaciones que han sufrido los prestadores de servicios por la contingencia, el Ayuntamiento de Guanajuato solicitará que el Festival Internacional Cervantino se amplíe una semana para que el sector pueda recuperarse. El regidor del PRI, José Luis Camacho Trejo Luna, realizó esta solicitud al alcalde Alejandro Navarro Saldaña y, a su vez, buscan que encuentre eco en las autoridades federales y pueda autorizarse la ampliación de la también llamada Fiesta del Espíritu. El regidor comentó que esta medida podría solicitarse para otros festivales o actividades como el Festival Internacional de Cine en Guanajuato, que se realiza en julio. Disfruta tu fin de semana. Nosotros te mantenemos informados a través del portal y, por supuesto, a través de todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene también para ti un resumen semanal.